Hola amigos y amigas de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video de Mowry Vlog. Aquí les muestro acerca de un vlog que hice a las playas de Omoa, así que espero que les guste y lo disfruten mucho. Bien amigos y amigas de YouTube, en esta zona nos detuvimos para comprar unos frescos y unos churros, así que aquí nos detuvimos y pues para ver en realidad que era lo que nos hacía falta y pues nos detuvimos a comprar en este supermercado, que la verdad es muy barata las cosas. Aquí en esta zona nos detuvimos para comprar 60 limpiezas de tortillas, no son bromas, solo compramos unos 20 limpiezas de tortillas. Aca miren, se puso bonito. Está muy de reírte, se lo abre a reír. Dato curioso que les quería compartir. Me decían de que esta playa pues para otras veces esta playa está ahorita completamente vacía. Otras veces hay más tráfico, pues se ven más personas, etcétera, etcétera. Y pues me comentaban de que está completamente, no completamente, pero sí se ve de que para otras veces esta playa pues está vacía. Eso me decían a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Imagínate, man. Mira, amigos y amigas de YouTube. Les presento, él es mi hermano. ¿Qué nombre es? Ángel Ron López. El hermano de Mauricio. Vamos a pasar de lo mejor, va. Súper bien la vamos a pasar. Súper bien. Y, man, la entrada a esta playa, man, ¿cuánto...? La verdad, la entrada a esta playa, pues, muy fácil, rápido y todo. ¿No tardamos? Ajá. Sí, puede tardar como cinco minutos, el máximo. ¿Lo máximo? Sí. Y, ¿cómo...? ¿Tanto? ¿Tanto ocurrido? ¿Tanto ocurrido? ¿Tanto ocurrido? La verdad, podría detener, cada uno de los años. Pero no había venido en 2020 por medio de la pandemia y todo eso. No, así te entiendo. Pero ahorita ya está más o menos libre la zona para... Sí, estamos libres. Eh... Pues pasa más libre acá. Toda la gente usa su mascarilla. Su sistema de la respectivo... Sí, vos, te entiendo. Para medida de bioseguridad. Exacto. Sí. Bueno, amigos y amigas de YouTube. Vamos a pasarle a lo mejor, man. Que es y tumbado, man. Fresa, fresa. Así que espero que les guste este video. Y no sé si quieres dejar alguna red social para que te puedan seguir. No, sigan a Mauri en Instagram, en Facebook y en YouTube. Dejen su like y dejen sus inscripciones si les gusta este canal. Y un comentario. ¿Qué les parece la playa? Algún comentario. Lo que ustedes decían, amigos. Bueno, pues, man. Un gusto, man. No, me alegra que estés en mi canal, man. Y me llega, mi hermano en Tepa. Así que gracias. Así que muchas gracias. Chao. Lavarlo de la arena, caminando, man. No, es que hay que grabarlo en la playa, como es. Sí, así correcto. Puede venir grabar como en la playa, sí. Sí. No, en la pierna. Qué bonita fue la playa, man. Sí. Qué alba, magia. Sí. O sea, ¿de aquí te venís a desestresar, va? Sí, puede venir uno a desestresar acá. Sí, hombre. De desestresarse, mira, man. Uh, qué belleza, man. Belleza, belleza, mira. También últimamente nos estaban arreglando, ya que... Ajá. Por la lluvia y por eso. A sube el nivel del mar, pero... Están arreglados bonitos acá. Una pregunta interesante, sí, te entiendo. O sea, que está más bonito, más bien, va. Sí, más bonito. Otra pregunta que te quería hacer, el tema de lo de la basura. Ah, que ya no... Bueno, la verdad, un poquito de espera, eh. Por, ¿cómo se llama? Por los barcos, por sus desestres que tiran ellos. Porque como estamos cerca del puerto, entonces vienen a dar a los desestres acá. Pero últimamente nos han estado limpiando. Ya han estado dando mantenimiento la playa. Exacto. Entonces, cada vez se mira más limpia, vamos por decirlo. Va más limpia. No, es bueno que le hayan mantenimiento, man. No, que está hasta lejos, pues ya así van dando los hombos, pero... Tranquilo, tranquilo en la playa. No, sí, man, creela, crea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí andaba haciendo varias tomas. Y andaba compartiendo, eh, pues, momentos en familia. Ya que con mi hermano, pues, es raro que nos veamos. Nos miramos allá a las alcanzadas. Pero como ya saben, verdad, el tema de la bioseguridad. Todos con su respectiva mascarilla, etcétera, etcétera. Ya saben, verdad, pueden visitar estas playas. Y, pues, como pueden ver, está vacía. Está vacía. Está para otras veces, está vacía esta playa. Bueno, está lloviendo. No se siente la brisa, o. No se siente la brisa. No se siente la brisa. Sí, no se siente la brisa. Bien, amigos y amigos de YouTube. Llevo la hora de meterme. Ya tengo tiempo de meterme al mar. Tiempo. Tiempo, viejo, tiempo. Ahorita llegó la hora, pues, vamos a ver, va. Llevo la hora de meterme, pues, amigos y amigos de YouTube. Vamos a ver cómo está la situación acá, va. Más bien, está calmado el mar ahorita, va. Sí, está calmado. ¿Otra vez se mira más o las ostrotas? No, yo estoy prefiero calmado acá. No, yo estoy prefiero calmado acá. No quiero ver olas acá. Uy, me espero no, pero fíjate que vamos a ver, va. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es así, este. Es así. Es así. Sí, sí, es así. ¿Me voy a ver? Bien, amigos y amigos de YouTube. Como ven aquí, si se fijaron en estos anteriores, va que no estaba haciendo mucho sol. y ahorita como pueden ver ya hay más más sol acá y pues está soleado y pueden ver aquí miren saben verdad estamos en Omoa, Puerto Cortés así que espero que les va a gustar este video amigos y amigas de Youtube, solo vean lo hermoso que está el mar, hermoso del sol miren, súper hermoso están viendo, ahorita si está completamente soleado pero anteriormente estaba más opaco, ahorita si está pegando si ustedes se fijan amigos y amigas de Youtube, hice bastantes tomas pero es que amigos y amigas de Youtube, tenía tiempos de no venir a la playa, sin exagerarles, tenía una década de no venir al mar así que ya se imaginan la alegría que sentía, porque ya tiempos no venía a la playa, entonces pues me sentía muy pero muy alegre la verdad ¡Suscríbete! 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 muy bonito la verdad tal vez me veo yo acá en esta toma, tal vez va no se sabe, pero vamos a hacer el intento suficiente con esta toma, la están viendo verdad tal vez en mi vida acá verdad, voy a hacer el intento para que pueda ver como pueden ver, miren, miren, excelente gracias a Dios, muy pero muy bien, la pasé maravilla, así que amigos y amigas de YouTube espero que les haya gustado este vlog de acá, pasándola bien en Omoa, seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y ya saben verdad, mucho apoyo, mucho like pueden dejar un comentario ahí para que no sé, una idea de algún otro video, yo lo estaré leyendo muchísimas gracias porque hemos superado más de 200 suscriptores, la verdad vamos a seguir con esto verdad, así que muchísimas gracias a todos amigos y amigas de YouTube que la pasen de lo mejor, ya saben verdad y quieren venir acá, la situación está relax relax, está relajado, está muy bien está excelente, muchas gracias a todos por el apoyo, si les quiere verdad así que me pueden dar sus opiniones, que tal les pareció este vlog, y nos vemos en un próximo video, chao, adiós, cuídense, nos vemos, bye yo la pasé lo mejor, gracias a Dios, adiós